Voy a grabar en este computador. Listo. Ahí les aparece que estoy grabando, ¿sí? Sí, profe. Bueno, entonces, muchachos. Habíamos quedado. Vimos toda esta parte. Vimos productos notables, ¿cierto? Y les dije que repasaran un poquito las formas que hay de factorización, ¿no? Y algo de ecuaciones. Entonces vamos a revisar las formas que hay de factorización. Entonces voy por aquí. Abramos un archivo nuevo. Clase 27 de agosto. Bueno, esto es cálculo diferencial, ¿no? Cálculo diferencial de grupo 1. Bueno, entonces. Cálculo diferencial de grupo 1. Salvar. Listo. Entonces, vámonos. Entonces ya vimos productos notables. Ya vimos todo esto. Creo que es importante hacer un repaso de factorización. Porque la voy a usar muchísimo en este curso. Entonces, pues, revisemos cositas. Entonces, acá vamos a hablar de la factorización. ¿Qué entienden por la palabra factorizar? Multiplicación. Multiplicación. Multiplicación, ¿cierto? O sea, si yo tengo esto, miren. si yo tengo 2 más 3 2 más 3 ¿a qué es igual? a 5 ¿no? entonces ¿esto cómo se llama? este que está acá esto que está acá y este que está acá se llaman los sumandos ¿y este cómo se llama? el total, ¿sí? esas son las partes de la suma ¿cuáles son las partes que tiene la resta? digamos si 5, tengo 5 menos 3 es 2 entonces también la resta tiene sus partes a este se le llama minuendo ¿cierto? a este se le llama el sustraendo y a este se le llama la diferencia ¿vamos bien? la diferencia y si yo tengo digamos 5 por 3 5 por 3 es igual a 15 ¿no? entonces ¿cómo se les llaman a estos dos? a este y a este factores muy bien, eso se le llaman los factores ¿y cómo se les llama al resultado? el producto por eso la frase el orden de los factores no altera el producto el orden se podría también decir el orden de los sumandos no altera el total pero no se puede decir que el orden del minuendo y el sustraendo no altera la diferencia eso sí se altera ¿sí? lo mismo en la división también tiene sus partes si tengo 5 dividido entre 2 2 por 2 es 4 5 es 1 entonces a este se le llama el dividendo dividendo a este que está acá se le llama el divisor a este se le llama el cociente que ya lo vimos y a este se le llama el residuo ¿sí? entonces ¿qué es factorizar? factorizar es esto ¿sí? es esto que tenemos acá es descomponer ¿en qué? en factores ¿sí? entonces por ejemplo si yo tengo esto que hagamos algo aquí hagamos 2 más 4 ¿cuánto es 2 más 4? 6 6 ¿yo cómo puedo escribir el 6? 3 por 2 como una multiplicación como 2 ¿por qué? 2 por 3 ¿cierto? entonces miren lo que ocurrió de aquí a acá el proceso que ocurrió de aquí a acá se llama una ¿qué? una factorización ¿ok? algo que estaba como como suma o resta ¿sí? eso se le llaman acá los términos porque se están sumando o restando entonces esto que estaban como términos quedaron como producto ¿ok? y cuando yo cambio algo que se estaba sumando o restando a multiplicación estoy diciendo que hice una factorización ¿ok? entonces en ese orden de ideas entonces eso es haciéndolo con números ¿no? bueno ¿para qué sirve la factorización? la factorización sirve para muchas cosas ¿no? por ejemplo la factorización una aplicación de la factorización es en la simplificación ¿sí? en la simplificación se usa mucho la factorización por ejemplo si yo quiero simplificar esto 4 sobre 6 entonces yo puedo decir que esto es ¿qué? 2 ¿qué? 2 por 2 ¿cierto? ¿sí? bueno hagámoslo así si ustedes hacen esto miren hagamos esto ¿qué pasa? si yo tengo acá 2 más 2 y acá en el denominador tengo 2 y acá en el denominador voy a poner 4 4 más 2 ¿sí? 4 más 2 entonces esto ¿sí? estos dos que están aquí esto no se puede hacer ¿cierto? ¿por qué? ¿por qué se están qué? sumando ¿no? pero 2 más 2 es 4 que lo puedo escribir como 2 por 2 ¿cierto? y 4 más 2 es 6 que lo puedo escribir ¿cómo qué? como 2 por 3 entonces ¿yo qué puedo hacer aquí? este que está acá miren se simplifica con este entonces esto es 2 tercios esa es la ventaja de la qué? de la factorización que cuando uno tiene productos uno ya los uno puede simplificar pero con suma no se puede ¿vale? y claro miren esta fracción aquí es igual ¿cuánto es 2 más 4? 2 más 2 4 ¿y cuánto es 2 más 4? 6 miren que al simplificar esto da 2 tercios ¿vale? entonces esa es una aplicación de la factorización además tiene otras aplicaciones que es para resolver ecuaciones para calcular límites para bueno para todo se usa la factorización mejor dicho entonces por eso es que la necesito necesito que estén bien entonces ¿cuáles son las formas de factorización que ustedes conocen ahora? miremos aquí las formas de factorización formas de factorización ¿sí? la primera forma de factorización que tenemos es una que se llama ¿qué? el factor el factor como ¿sí? entonces voy a poner un ejemplo con esto con un ejemplo yo creo que ya lo entiendo por ejemplo yo tengo esto 15 x al cuadrado y a la 3 z a la 2 más 45 x a la 2 y a la 4 z más que me invento acá más 30 x a la 2 y a la 3 ¿sí? entonces ¿cómo factorizamos esto? a ver ¿qué me ayuda? ¿cómo hacemos esto? ¿cómo factorizo esta expresión? pues también la factorización que se repite en la 2 con el mismo esperanza en menor exponente o sea ¿cuál sería el factor común? miren esto ¿por qué se llama factor común? cada una de estas expresiones muchachos esto se llama un término esto es otro término y esto es otro término ¿ok? o sea cuando las expresiones se están sumando o restando en una expresión se les llaman términos esto tiene 3 términos esto se le dice realmente un trinomio porque tiene 3 términos entonces esta expresión tiene 3 términos y a su vez todas estas de aquí se están multiplicando 15 multiplica x al cuadrado x al cuadrado y a la 3 y a la 3 a z al cuadrado 45 multiplica x al cuadrado x al cuadrado y a la 4 y a la 4 a z y así o sea que estos acá son factores ¿sí? cada uno de estos que están aquí en cada término se llaman factores entonces tenemos que buscar entonces tenemos que buscar el factor como su nombre lo dice el factor común entonces ¿cuál será el factor común? o sea ese factor que está en todos x al cuadrado bueno x al cuadrado ¿qué más? 15 el 15 muy bien ¿sí saben por qué el 15 muchachos? porque puede dividir a los 3 perfecto o sea tú hallaste lo que se llama el máximo común ¿qué? divisor entre 15 45 y 30 ¿sí? o sea primero hay que hallar el máximo número que divide a todos ¿sí? ¿y ese cómo se hace? pues ese se puede hacer así rapidito hay una técnica se ponen todos los números así y acá ¿hay un número que los divide a todos? sí el 5 ¿te es 5 por qué? 5 por 3 15 5 por 9 45 y 5 por 6 30 ¿hay otro que los divide a todos? sí el 3 3 por 1 3 3 por 3 9 3 por 2 6 o sea que el máximo común divisor es igual a qué a 5 por 3 que es 15 ¿sí? a la multiplicación de estos dos ¿vamos bien? ¿listo muchachos? entonces sale el 15 entonces ahora de los exponentes cojo el de qué cojo el menor exponente que tiene la x que en este caso es x qué al cuadrado y de las y ¿cuál es cojo? y a la 3 y a la 3 muy bien y de las z ninguna porque no es común muy bien sí ninguna tiene que estar o sea el término el factor común tiene que estar en todos o si no no es común entonces ahora aquí paréntesis ¿qué pongo aquí para que multiplicarlo por 15x al cuadrado y a la 3 me dé la expresión que se encuentra acá? z a la 2 en la 2 entonces ponemos ¿qué? un z a qué simplemente hace falta un z a la 2 ahora este mismo signo lo dejo acá más ¿sí? el signo que está aquí lo pongo también acá ¿vale? y ahora qué ¿qué número sigue acá? más 3 y z 3 ¿y qué me falta? y z y z muy bien falta una y para que y con y por y a la 3 te quede y a la 4 y acá te pongo menos qué? 2 menos 2 muy bien fíjense muchachos que los números que quedaron aquí miren 1, 3 y 2 quedaron acá miren aquí están el 1 el 3 y el 2 pues acá quedó 1, 1 acá quedó el 3 y aquí miren donde quedó el 2 ¿sí? y acá sería ¿cuánto? 2 ¿qué? 2 cierro paréntesis acá ¿vale? y ese se llama factor ¿qué? común ¿listo? ahí en el taller les dejé varios ejercicios el otro también que hay se llama factor ¿qué? el otro es factor común ¿por qué? por agrupación de términos por agrupación a ver busquemos un ejercicio por aquí rapidito de factor común por agrupación ¿todavía me escuchan bajito o ya un poquito mejor? ¿no? va bien entonces miremos álgebra Valdor busco un ejercicio por acá que sea interesante un ejercicio un ejercicio más a ver que me inventa este esperen un segundito estoy aquí descargando un libro no tengo un interno más lento listo 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 es este quiero poner uno que sea bien complicadito este me parece entonces es x digamos quiero factorizar esto x más x al cuadrado menos xy al cuadrado menos y al cuadrado ¿cómo hacemos este? ¿cómo factorizamos eso? ¿alguien se acuerda del factor común para agrupación? ¿alguien se acuerda cómo era el factor común para agrupación muchachos? ¿no? ¿qué hacíamos ahí? pues agrupa dos términos y después los factores y en uno de en ambos debe quedar el mismo factor bueno pero entonces vamos a agrupar entonces miren cómo se agrupa voy a agrupar entonces esta x y esta x de acá y esta x de acá ¿cierto? agrupo acá más y luego vengo aquí y agrupo este menos xy al cuadrado menos y al cuadrado ya agrupe estos dos agrupe estos dos y agrupe estos dos ¿vale? listo ¿ahora qué hago acá? aquí aplico ¿qué? el factor ¿qué? común ¿no? saco factor común la x y ¿qué me queda acá? 1 más ¿qué? más x ¿vamos bien? ¿sí? ¿y acá qué hago? ¿cuál sería adecuado factorizar acá muchachos? ¿cuál factorizamos acá? ¿cuál? ¿será ya el factor común de y? sí ¿y cuál es el factor común ahora aquí? y perdón y y ¿será y? ¿seguro? y a la 2 y a la 2 bueno saquemos y a la 2 pero miren que si yo saco y a la 2 me queda menos x menos 1 ¿sí? no me sirve porque yo necesito que el paréntesis que esté aquí miren por eso estaba buscando uno en un libro que no fuera tan fácil el que necesito es que estos dos queden iguales entonces no se factorizaba la y al cuadrado ¿cuál era lo que tocaba factorizar? tocaba factorizar menos y al cuadrado ¿sí? o sea con el signo negativo luego este más ya no queda más sino que queda menos porque va a factorizar es menos la y al cuadrado entonces siempre cuando vayan a hacer esto colóquenle aquí más muchachos para que no se confunden ya si aquí salgo uno con su signo pues lo multiplico por este y queda con ese signo ¿vale? entonces factorizo menos y al cuadrado y aquí me va a quedar entonces x positivo y acá me va a quedar más 1 ¿vale? entonces esto que está acá ¿sí? es igual a lo que está acá ¿listo? y ahora sí acá puedo hacer nuevamente un factor común ¿cuál sería el factor común? uno más qué? uno más x ¿factor de qué? factor de x menos y al cuadrado ¿esta parte sí la entienden? noten que cuando ustedes hagan la propiedad aquí distributiva cuando cojan todo esto miren y lo multipliquen por x pues les va a dar toda esta expresión que está acá y cuando cojan toda esta expresión toda, toda, toda y la multipliquen por y al cuadrado les va a dar toda esta que se encuentra acá pues aquí nos quedó bien ¿vale? ¿sí? ¿alguno se perdió ahí? entonces a ver háganse un eje háganse ahí uno rápido el primero que envíe la foto entonces ejercicio háganse este este 3 ab x al cuadrado menos 2y al cuadrado menos 2x al cuadrado más 3 ab y al cuadrado factoricen ese pues las vamos atrás son Gracias. Listo. ¡Ay! Le quedó mal. Santiago le quedó mal. Natalia. Miremos el de Natalia. ¿Qué hizo acá Natalia? Ah, sí. A Natalia le quedó bien. Muy bien, Natalia. Te quedó muy bien. Sí. Entonces me llegó primero Santiago y luego me llegó Natalia. Natalia, ¿qué te quedó bien? ¿Sí? Entonces acá... Natalia, ¿cuál es tu apellido, Natalia? Salamanca. ¿Cuál? Salamanca. Salamanca. Listo, un punto. Bien. Entonces, miren lo que hizo Natalia. Lo voy a hacer aquí. Bueno, faltó la agrupación, ¿no? Pero Natalia lo que hizo fue que agrupó ¿Agrupó el qué? El 3ABX al cuadrado, ¿sí? O sea, cogió S. ¿Cierto? Entonces, cogió 3ABX al cuadrado y lo agrupó ¿con cuál? Con este menos 2X al cuadrado, ¿cierto? Sino que este paso no lo mostró Natalia, pero ella hizo esto. Más, y luego agrupó acá el 3ABY al cuadrado con el menos 2Y al cuadrado, ¿sí? ¿Y de aquí factorizó qué? Factorizó, ¿y su factor común qué? ¿Qué hay aquí de factor común, muchachos? Entre este y este. ¿Cuál será el factor común? ¿El X al cuadrado? El X al cuadrado. Entonces ya factorizó el X al cuadrado acá. Entonces le queda 3AB menos 2 más y aquí ¿qué hay de factor común? El Y al cuadrado. Entonces le queda acá 3AB menos qué? menos 2 y ya se dio cuenta que lo que tiene aquí es lo mismo que tiene acá. Entonces a su vez tiene otro factor común en toda esa expresión que es el 3AB menos 2 factor de X al cuadrado más Y al cuadrado. Solo que le faltó el paso de la agrupación pero le quedó bien. ¿Listo? Bien, muchachos. Fue una pregunta. Es que no entendí por qué se agruparon esos dos al principio. Estos dos, ¿sí? No porque tú agrupas de la forma que tú quieras. Ella quiso agrupar es la forma que ella quiso el estilo de ella. Ella quiso agrupar este con qué? Con este primero. O sea, acá. Los puso en un paréntesis acá. ¿Sí? Y luego y estos que estaban acá este y este los coloca acá. Es que tú puedes agrupar como tú quieras. ¿Sí? Recuerden siempre aquí siempre porque ese fue el error que cometió ahorita el primero que me lo envió. colocar aquí un más. ¿Sí? Pero puso aquí el más pero después aquí ya no lo puso. Entonces por eso le quedó más. ¿Vale? Sí, sí, sí. ¿Te solucioné la duda o quedaste con duda? Sí, bueno. Sí, sí. Pero digamos de otro caso digamos como usted dice que se puede formar como uno quiera. Sí, pues es posible. ¿Es como la dice a ella? Es posible agruparlo es posible agruparlo de otra forma. Ah, no, mentira. No es posible. Porque si tú agrupas si no agrupas estos dos pues la otra posibilidad es agrupar Ah, no, sí. Mira, la otra posibilidad que hay es agrupar el qué? El 3abx al cuadrado este pero con el último. Con más 3 qué? Más 3ab. Sí, o sea, esta sería una forma 1. Esto podría llamarlo una forma 1 y pues también se puede hacer una forma 2. Acá una forma 2. Una forma 2 sería agrupar el primero con el último, sí. 3ab y al cuadrado más y ahora agrupar los dos que están en la mitad, ¿no? El 2y al cuadrado con el menos 2x al cuadrado. Bien. De aquí factorizamos a quién? a 3ab, ¿no? Entonces me va a quedar x al cuadrado más qué? Más y al cuadrado, ¿sí? Y de aquí factorizamos qué? El menos qué? El menos 2, ¿vale? Para que estos dos queden positivos. y al cuadrado más x al cuadrado. Pero noten que x al cuadrado más y al cuadrado esto x al cuadrado más y al cuadrado es lo mismo que y al cuadrado más x al cuadrado, ¿sí? Es lo mismo sino que están en... Los puedo conmutar, ¿no? O sea, yo puedo aquí cambiar el orden pues dejarlo así y no ha pasado nada. Dejar este x al cuadrado más y al cuadrado menos 2 y aquí dejar x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? No ha pasado nada. Y ahora me doy cuenta que el factor común acá es x al cuadrado más y al cuadrado factor de qué? de 3ab menos 2 ¿sí? Y llego a lo mismo que está arriba. ¿sí? Estas dos expresiones son las mismas si se dan cuenta. Esta que está aquí es la misma que tenemos aquí porque me quedaron fue los factores en diferente orden pero acuérdense que el orden de los factores no altera el qué? El producto. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí te solucioné ahí la duda? ¿Mejor? Sí, 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 profe. Gracias. ¿Listo, no? Tú puedes agrupar como quieras igual vas a llegar a lo mismo. ¿Por qué no se coge el primero con el tercero? Porque no tienen nada digo, el primero con el segundo porque ellos no tienen nada en qué? En común. Ahí no podrías hacer factor común. Tú tienes que tratar de agrupar dos cosas que tengan tratar de hacer grupitos que tengan cosas comunes ¿no? O si no, no. Listo. Entonces vamos para la otra forma muchachos. Vamos para ahora una cosa que se llama la factorización ¿de qué? Para algo que se llama la factorización la factorización ¿de qué? De binomios. ¿Sí? Entonces, para la factorización de binomios aquí realmente hay tres casos. Pero bueno, el primero es una cosa que se llama la diferencia ¿de qué? Un binomio solo tiene dos pedazos, dos partes ¿no? Entonces, la primera que hay es la diferencia diferencia de cuadrados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la diferencia de cuadrados? Supongamos que yo acá tengo bueno, esto. Tengo una expresión ¿no? Una expresión elevada al cuadrado. No sé, yo le pongo A pero puede ser toda una expresión ¿no? Menos otra expresión elevada al cuadrado. Entonces, la manera correcta de factorizar esto es raíz cuadrada de la expresión que se encuentra acá ¿no? O sea, raíz cuadrada de la expresión Yo le digo A pero hoy puedo tener toda una expresión. Entonces, raíz cuadrada de la expresión que se encuentra acá. Le toman raíz cuadrada a la expresión que se encuentra acá. ¿Sí? Al tomarle esa raíz cuadrada esta me va a dar ¿qué? La raíz cuadrada de A cuadrado bueno, esta me va a dar la expresión A y esta me va a dar la expresión ¿qué? B. Entonces, aquí me va a quedar la expresión que quedó en A o sea todo esto, toda esta expresión a menos b, lo puedo escribir como a menos b por a más b si se dan cuenta esto es devolverse el producto notable que hicimos ayer ¿si? hagamos aquí un ejemplo sencillo, hagamos un ejemplo ¿qué me invento acá? digamos que tenemos esto 81x a la 4 y a la 6 menos z a la 8 ¿si? miren importante muchachos, diferencia viene de resta por eso empecé la clase diciéndole las partes de la suma, las partes de la resta, las partes de la multiplicación ¿si? entonces la palabra diferencia no viene de ahí porque le hicieron poner diferencia porque es una resta, si aparece un más no se puede factorizar ¿si? solo se puede factorizar la diferencia entonces acá ¿qué hacemos? raíz cuadrada de este término ¿cuánto me da muchachos? ¿cuánto me da la raíz cuadrada de 81x a la 4 y a la 6? la raíz de 81 ¿cuánto? 9x a la 2 y a la 3 eso y a la 3 perfecto ¿y aquí? la raíz cuadrada de z a la 8 z a la 4 z a la 4 muy bien ¿sí? ¿qué propiedad están aplicando ahí? la propiedad que dice que la raíz enésima de a a la m ¿cierto? es igual a ¿qué? a a a la m sobre ¿qué? sobre m, o sea este tiene que ir entre 2, 6 entre 2 y 8 entre 2 ¿vale? y ya teniendo esas dos expresiones entonces ¿qué hago? entonces esto se escribe como 9x al cuadrado y a la 3 ¿sí? menos z a la 4 o más como quieran, uno con menos y el otro ¿con qué? con más esperen que aquí la embarré esto es y a la ¿qué? a la 3 ¿no? y a la 3 más z a la ¿qué? a la 4 ¿listo muchachos? que es la diferencia de cuadrados si aparece suma no se puede factorizar. Profe, ahí se puede seguir factorizando ¿cierto? que si se puede seguir, no, no se puede seguir mira, uno pensaría que de pronto aquí puede seguir ¿no? pero el problema es que a este ya no se le puede sacar a este término no se le puede sacar raíz cuadrada porque 3 no se puede ir entre 2 ah sí, perfecto listo entonces, esa es diferencia de cuadrados la otra no sé, ojo que la suma de cuadrados no se puede factorizar y la otra que hay muchachos es la suma y diferencia suma y diferencia de de cubos ¿sí? entonces la suma y diferencia de cubos ¿cómo es? es esto tengo a al cubo voy a hacerlo primero con más más b al cubo ¿sí? entonces es muy parecido al anterior pero ya no sacamos ¿qué? raíz cuadrada sino que vamos a sacar ¿qué? raíz ¿qué? cúbica de toda la expresión que se tenga ahí sacamos también raíz cúbica de toda la expresión que se tenga acá ¿esto cuánto me da? a y esta de acá ¿cuánto me da? b entonces esto ¿cómo se hace? se coge este a y este b y miren esto préstenle mucha atención si aquí es más si aquí es más muchachos este de aquí también debe ser ¿qué? también debe ser más o sea esto es a esto es a más b donde este a y este b y este a pues fue el que salió aquí de esta raíz ¿sí? y este b fue el que salió de esta raíz ¿no? ¿sí? entonces aquí vamos a dejar ¿qué? el mismo ¿qué? el mismo signo ¿sí? y luego hacen un factor porque estamos hablando de factorización entonces el otro factor ¿cuál va a ser? es el a cuadrado ¿sí? y acá ¿cuál es el signo que va a ligar acá? entonces el signo que va a ir aquí el signo que va a ir aquí va a ser diferente al que está acá o sea aquí es el mismo signo pero aquí van a poner el signo ¿qué? diferente ¿sí? o sea ponen un ¿qué? un menos ¿sí? aquí hacen a por b y acá ponen más el b elevado ¿qué? al cuadrado ¿ok? este siempre siempre no se preocupe este siempre va a ser más siempre entonces si llega a tener aquí un menos ¿qué va a ocurrir? por eso digo suma y diferencia de cubos porque sirve para la suma y para la diferencia si es diferencia entonces aquí va a ir un menos acá irá un menos pero aquí va a ir un ¿qué? un más ¿sí? ¿vamos bien? ¿alguno le queda una 2? hagamos entonces hagamos un ejemplo de esto un ejemplo un ejemplo entonces ¿qué me pongo aquí? ¿qué me invento acá? este 8 x a la 6 y a la 9 menos z a la 2 entonces ¿cómo sería? tomémosle entonces la raíz ¿qué? cúbica de esta expresión ¿cuánto me da? 2 ¿qué? ¿cuánto a la raíz cúbica muchachos de esta expresión? a la 2 2 x a la ¿qué? 6 y entre 3 ¿no? entonces ¿qué da 2? profe pero no tiene que ser más ¿qué? disculpa ¿qué me estás diciendo? si no te escuché no tiene que haber un signo de más ahí en el medio ¿un signo de más? ¿por qué más o menos? no porque me lo inventé así porque lo que pasa es que aquí puede ser un más o un menos si es más aquí es más y acá es menos si es menos acá ponen menos y acá ponen más por eso se llama suma indiferencia ¿de qué? de cubos o sea aquí está resumida la suma y la resta ¿sí? ¿bien o no? si te si te aclaré esa duda ¿o sigues con la duda? ¿sí? ¿buenas? ¿quién fue el que hizo la pregunta? no, sí señor sí, sí ¿sí? vale, listo entonces aquí queda la ¿qué? 9 dividido entre ¿qué? entre 3 ¿cuánto da? 3 y acá queda z a la ¿qué? 12 dividido entre 3 4 entonces aquí ¿cómo sería? aquí va a ir el 2x al cuadrado y a la 3 menos z a la ¿qué? a la 4 ¿no? por y aquí ¿qué va a ir? este pero elevado ¿qué? miren la fórmula dice coja el a y elevelo al cuadrado si elevo al cuadrado el a entonces ¿qué me queda aquí? 2 al cuadrado da 4 ¿cierto? ¿sí? al elevar el x al cuadrado al cuadrado me queda x a la 4 y al elevar el y a la 3 al cuadrado me queda el y a la 6 ¿qué signo sigue aquí? más porque aquí hay un menos ¿no? ¿sí? como acá hay un menos entonces este tiene que ser más ¿aquí qué voy a poner? la multiplicación de estos dos o sea que aquí me va a quedar 2 x al cuadrado y a la 3 z a la 4 más ¿y aquí qué colocamos? colocamos este que está acá elevado ¿qué? al cuadrado o sea que esto es z a la ¿qué? a la 8 ¿y listo? ya quedó factorizado lo puede colocar en Python ¿sí saben cómo colocar esto en Python? bueno voy a abrirlo ahí para dejarlo bien listo muchachos entonces ahí vamos haciendo un recorrido por la factorización la otra forma de factorización importante para poder arrancar este curso los que vieron con Helma ¿sí vieron todo esto muchachos? sé que con Víctor lo vieron porque yo le pregunté a Víctor quiero saber los que vieron con Helma sí profe ¿sí? entonces van bien están recordando ¿les parece adecuado este resumen o quieren que vaya más rápido? no profe sí está bien ¿sí? bueno listo entonces ahora vamos para la factorización muchachos de trinomios ¿sí? o sea la factorización de binomios si se dan cuenta se dividía ¿qué? en 2 en diferencia de cuadrados ¿sí? y suma y diferencia de cubos ¿la factorización qué? del factor común pues bueno realmente hay como dos factores comunes factor común nomar y factor común por agrupación y ahora viene la factorización de trinomios tal vez es la que más se usa muchachos la factorización de trinomios entonces para esto entonces vamos a hacer lo siguiente voy a inventarme aquí varios trinomios voy a buscarlos aquí en el álgebra Valdor el álgebra Valdor me gusta porque tiene muchos ejercicios pero no es que debo hacer un libro que me guste factorización de trinomios vamos a ver a ver busquemos uno por aquí este me parece chévere entonces este para empezar x al cuadrado menos 5x más 6 ¿sí? vamos a factorizar ese ¿qué otro? vamos a hacer este que tengo por aquí este x a la 6 menos 6x a la 3 menos 7 listo acá otro digamos esto 12 bueno sí 12 x al cuadrado menos x menos 6 listo ¿qué otro? es que nosotros por aquí este este 10x a la 8 ¿será que lo estoy anotando bien? más 4x a la 4 menos 12 no mentiras aquí no va aquí no va 10 acá vamos a ponerle acá vamos a ponerle 5 igual si no se puede hacer crecer que me lo inventé mal listo ¿y qué otro? ah bueno coloquemos ahora uno acá acá todavía se puede colocar otro coloquemos estos x al cuadrado menos menos 2x más 1 y y es 4x al cuadrado menos 12x y más 9y al cuadrado ¿sí? eso muchachos entonces miren la estrategia para factorizar esto la estrategia es sencilla simplemente que simplemente traten de buscar dos factores o dos 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 expresiones que al multiplicar la den x al cuadrado entonces ¿cuál es? no hay dos de otra x por x ¿sí? esto se llama un método de tanteo para los que vieron con Víctor yo sé que ya la dominan pero de pronto los que vieron con con Helman de pronto les enseñó de otra forma que también pues es la del álgebra al doc pero a mí no me gusta eso esta técnica que les voy a enseñar para factorizar trinomios sirve para cualquier tipo de trinomio el álgebra de Valdor tiene que si es trinomio cuadrado perfecto hágalo así que si es de la forma no sé qué hágalo así ¿sí? o sea yo sé que el álgebra de Valdor tiene esto tiene primero el trinomio ¿qué? tiene el trinomio cuadrado ¿qué? cuadrado perfecto ¿cierto? tiene esa tiene otra que se llama ¿qué? los trinomios los trinomios que son de la forma AX al cuadrado ¿qué? X al cuadrado más BX más C o sea cuando el coeficiente de acá es 1 y tienen otra técnica que es cuando ya hay un número que es de la forma AX al cuadrado más BX más C ¿vale? el problema es que aprenderse para cada uno de estos aprenderse una técnica pues es es muy complicado estar aprendiendo eso en cambio este sirve para cualquier tipo de trinomio de estos ¿vale? entonces este lo descompongo en 2 que multiplicamos de X al cuadrado X y X y este lo descompongo en 2 que al multiplicarlo de 6 ¿cuál podría ser? ¿cómo es para comprarlo ya? sería 2 ¿por qué? a ver 2 ¿por qué? que se le dé de cumpleaños ¿alguien está prestando harta atención? Álvaro ya este lo descompongo ¿en qué? en 2 ¿por qué? en 2 por 3 ¿sí? pero miren esto menos 3 sí, sí, sí pero ya voy para allá es de serio ¿tuviste con Víctor ¿cierto? sí, profesor sí, ya sé porque ya te estás adelantando bueno ¿ahora qué hacemos? multiplicamos en qué? en cruz es que quiero que se den cuenta de algo multiplicamos en cruz ¿cuánto es X por 3? 3X 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 ¿y cuánto es X por 2? 2X 2X ¿y cuánto es 3X más 2X? 5X ¿sí? miren esto miren lo que me dio acá o sea, multiplico en cruz y así tal cual lo supero ¿esto me dio el del medio, muchachos? ¿me dio el del medio? no, yo pregunté que si me dio el del medio sí, me dio el del medio pero sin decir no si me dio no no me dio no porque tenía que darme menos 5 entonces eso no es problema yo tengo que descomponer esto de tal forma que multiplicarlo me den 6 positivo entonces ¿qué hago? ¿qué hago si tengo que poner aquí dos expresiones que multiplicarlas me den 6 menos 2 y menos 3 menos 2 y qué y menos 3 no hay otra opción entonces acá queda menos 3 acá queda ¿qué? menos 2 ¿cierto? y ahora sí me da el menos 5 me dio el del medio ¿sí? como ahora sí me dio el del medio ¿sí? como ahora sí me dio ¿qué? menos 5X ¿sí? entonces los factores los tomamos de manera ¿qué? los factores se toman de manera horizontal ojo no se toman en cruz se toma de manera horizontal entonces los factores de la factorización de esto es X menos 2 ¿sí? por X ¿qué? por X menos 3 ¿vale? esto es lo mismo ustedes dirán no pero yo lo hago más rápido yo no me esfuerzo en eso yo simplemente hago dos números que multiplicados den ¿qué? den 6 y cuya suma de menos 5 sí claro pero esa técnica solo le sirve si el coeficiente de esto es 1 vaya a ser lo mismo cuando el coeficiente de ahí no es 1 y no le sirve en cambio este método sirve para todo ¿sí? ahora miremos esto a ver ayúdenme con esto ¿qué tengo que hacer acá? quedaría X a la 3 X a la 3 por X a la 3 ¿cierto? ¿y aquí? 7 y más 1 7 ¿por qué? 7 por 1 bien bien 7 por 1 ¿y los signos estarán bien muchachos? no pero menos 7 y más 1 ah aquí le pongo el menos ¿al 7 o al 1? ¿tú dices que al 7? sí pero al 7 bueno pero ¿cómo se lo al 1? ¿sí? se lo voy a colocar al 1 sigo induciendo el error para que aprendamos entonces voy a multiplicar este con este entonces miren lo que me da aquí ¿qué me queda? menos ¿qué? menos X a la 3 ¿cierto? y acá me va a quedar ¿qué? más 7 X a la 3 ¿y esto cuánto me da? ¿cuánto es menos 1 más 7? 6 X a la 3 6 X a la 3 ¿medio el del medio? no ¿sí? no porque le hace falta entonces quiere decir que el menos lo debe tener el 7 muy bien y el positivo lo debe tener el 1 llega un momento en que uno ya le coge el tiro como está haciendo ¿quién fue la que me dijo? ¿cómo es tu nombre? Gabriela como dijo Gabriela ¿sí? llega un momento en que hacen lo mismo que hizo Gabriela ya le cogen el tiro que ya los van colocando aquí con los signos que son ¿sí? porque ya están pensando en la respuesta entonces acá sería X a la 3 acá ya me va a dar menos 7 X a la 3 y la respuesta ¿cuál es? menos 6 X a la qué? a la 3 y ahora sí el que está aquí es exactamente el mismo que tengo acá ¿vale? muchachos importante recuerden que la multiplicación de estos dos deben dar el que está aquí y estos dos deben dar el que está aquí con su signo ¿vale? entonces quedaría la multiplicación de este ¿con cuál? con este ¿vale? entonces aquí nos va a quedar X que X a la 3 que menos 7 ¿sí? ¿por qué? por X a la 3 que 1 más 1 ¿y será que yo puedo seguir factorizando esta expresión muchachos? sí, ¿cierto? miren que el que está aquí es que ¿qué caso de factorización es ese? esa es una diferencia ¿de qué? de cubos ¿no? raíz cúbica de este ¿cuánto es? raíz cúbica de este es X y raíz cúbica del 1 es que es el 1 entonces esto nos va a quedar X más que más 1 factor de qué de X al cuadrado que sigue acá menos ¿cierto? X más que más 1 ¿vale? entonces esto ¿cómo nos queda? nos va a quedar X a la 3 menos 7 factor de qué de X más 1 control Z X más 1 y esto multiplicado por X al cuadrado menos X más 1 ¿vale? ¿sí? todo este que está acá este que está acá es la factorización ¿listo? bien ahora acá muchachos ¿este? ¿cómo hacemos este? ya tengo un número acá entonces tengo que mirar dos números para multiplicarlos me den 12 12 dos expresiones para multiplicarlos me den 12X al cuadrado ¿cuál podríamos coger? pues yo lo voy a hacer sin saberlo y aquí lo voy a ajustando por eso se llama un método de cantela entonces hagamos 3X por 2X ¿ok? 3X por qué? por 4X ¿sí? para que me dé 12X al cuadrado y para que me dé este 6 voy a hacer 2 por 3 ¿vale? pero aquí me pongo el signo menos porque alguno de los dos debe ser negativo al 3 pongámoselo al 3 ¿listo? y vamos a multiplicar ¿qué? en cruz ¿sí? vamos a multiplicar en cruz a ver qué pasa si no me sirve pues empiezo a mirar ¿qué puedo hacer? pues aquí me da ¿cuánto? menos ¿qué? 3X por menos 3 queda ¿qué? menos 9X ¿sí? y 2 por 4 ¿cuánto me da? más 8X ¿cuánto es menos 9X más 8X? ah, miren le pegué al perro ¿menos qué? menos X ¿sí? entonces ¿cuáles son los factores? son esta expresión multiplicada ¿por qué? por esta expresión ¿vale? o sea, esto me queda entonces así esto es 3X más 2 multiplicado ¿por qué? por 4X que menos 3 ¿y ya? ¿sí? es muy sencillo muchachos ahora esta ¿cómo sería esta? pues aquí no tengo otra opción tiene que ser 5X a la 4 multiplicado ¿por qué? por X a la 4 ¿sí? no hay más opciones ¿sí? otra cosa muchachos recuerden que uno sabe que es este método porque si acá es X a la 4 acá también debe estar el mismo o sea este que ponen estos que descomponen aquí el exponente que tengan estos dos debe ser el mismo que tiene esto acá o sea si acá llego a tener un 3 entonces ya no se puede aplicar este método este no es susceptible de hacerse por este método tocaría mirar otro mejor dicho no se podría factorizar entonces recuerden el exponente que tengan estos dos es el mismo exponente que debe tener el del medio ¿sí? miren el exponente que tienen estos dos el exponente que tienen estos dos es el mismo que tiene el del medio acá el exponente que tienen estos dos es el mismo que tienen del medio ¿vale? no se olvide eso entonces acá dos números multiplicados en 12 los colocamos aquí 3 por 4 ¿no? pero como esto es negativo alguno tengo que ponerle el menos aquí se lo ponemos hagámoslo a pinochazo al 3 ¿sí? y ahora voy a multiplicar acá en cruz entonces multipliquemos en cruz este con este y este con este entonces ¿qué me queda? 5 por 4 ¿cuánto es? 20 20 entonces esto es igual a qué? a 20 x a la qué? a la 4 y acá x a la 4 por menos 3 menos qué? menos 3x a la 4 ¿y cuánto es 20 menos 3? 20 menos 3 muchachos 17 17 ¿me dio el del medio? 17x al cuadrado no no, ¿cierto? entonces me toca mirar me toca mirar otra forma de hacer esto ok, ustedes van de y con 6 y 2 y con 6 y 2 6 y 2 entonces miren que aquí yo me empiezo yo me empiezo a adelantar para no escribir tanto 2 por 5 10 y entonces aquí va a quedar 10x a la 4 y acá 6x a la 4 ¿sí? y para que me dé 4 ¿qué tendría que hacerlo? ponerle aquí le tengo que poner el menos al 2 al 2 listo, hagámoslo entonces aquí me queda menos 10x a la 4 y acá me va a quedar más 6x a la 4 ¿y cuánto es menos 10 menos 6? menos 4 no, no, era el 2 entonces ¿a quién era? al 6 era el 6 ¿sí? era el 6 para que este diera positivo pero este diera ¿qué? negativo mira 10x a la 4 menos 6x a la 4 y te quedara ¿qué? el x a la ¿qué? el 4x al cuadrado positivo ¿sí? 4x al cuadrado positivo ahora sí el que tenemos aquí es exactamente el que tenemos que acá entonces ¿cuáles son los factores? entonces sería este factor ¿cierto? y este factor entonces ¿esto cómo lo escribimos? va a ser 5x a la 4 menos 6 ¿por qué? por x a la 4 ¿qué? más 2 ¿listo? ahora esto muchachos x al cuadrado menos 2x más 1 ¿cómo sería? x menos 1 por x más 1 aquí x por x ¿y acá sería qué? 1 ¿por qué? para que me dé 1 pues no tengo otra opción 1 por 1 pero no tengo cuando yo multiplico en cruz muchachos aquí ¿qué me queda? acá me queda x ¿cierto? y acá me queda ¿qué? más x ¿y cuánto es x más x? 2x ¿me dio el del medio? no entonces ¿cómo hago para que me dé el del medio? los dos leamos negativo muy bien estos dos tienen que ser negativos ¿sí? y va a dar lo que dijo ahorita alguien estos dos negativos entonces va a dar menos x menos x y esto entonces me va a dar menos 2x ahora sí los dos tenían que ser negativos ahora el que está aquí es el mismo que tenemos aquí y los factores los tomamos de manera horizontal horizontal no en cruz en cruz haces la prueba entonces esto me queda x menos 1 por x menos 1 ¿sí? ¿pero qué es x menos 1 por x menos 1? esto se puede escribir como x menos 1 todo elevado a qué? al cuadrado ¿sí? cuando estos dos son iguales y yo lo puedo escribir como x menos 1 elevado al cuadrado entonces vamos a decir que lo que teníamos acá ¿qué era? que esto era un trinomio ¿qué? un trinomio cuadrado ¿qué? cuadrado perfecto cuando estos dos den iguales o sea este método también sirve para los trinomios cuadrados perfectos ¿sí? ahora hagamos este a ver ¿cómo sería este? ahora ayúdenme acá podría ser ¿qué? 2x ¿por qué? por 2x ¿y acá qué? 3y por 3y 3y por 3y ¿sí? ¿los signos estarán bien? ¿o tengo que hacer algún cambio? multiplico en cruz al multiplicar en cruz aquí me da ¿qué? 6xy acá me da 6xy y acá me va a dar más 6xy ¿y esto me da 12xy ¿me dio el del medio? no ¿qué debo hacer para que me dé el medio? poner los dos negativos poner los dos negativos entonces aquí queda menos 6xy y acá queda menos 6xy y ahora sí me da menos 12xy ¿sí? el que está aquí es el mismo que está acá entonces esto ¿cómo me queda? entonces tomamos los factores de manera que horizontal este de aquí con este de acá o sea que esto me va a quedar 12x menos 3y por 12x menos 3y y como son iguales entonces esto lo puedo escribir como 12x menos 3y todo elevado ¿qué? al cuadrado o sea que este también es un trinomio cuadrado ¿ok? perfecto ¿vale? y ya muchachos ahí vimos todas las formas de factorización para que digamos no tengamos su relemación en este curso ¿sí? ahora creo que en la media ahorita que me queda alcanzo a mirar lo de ecuaciones para que puedan hacer el taller entonces vamos a ver aquí rápidamente el tema de las ecuaciones ¿sí? entonces para poder resolver ecuaciones muchachos nosotros necesitamos tener unas reglas de juego claras ¿sí? hay unas propiedades las voy a anotar aquí que se llaman las propiedades bueno son las propiedades de las igualdades las igualdades tienen sus propiedades ¿cuáles son las propiedades? pues hay una propiedad que se llama la propiedad hay una propiedad que se llama la propiedad reflexiva ¿sí? una propiedad que se llama la propiedad reflexiva la propiedad reflexiva dice esto es una bobada pero si A es igual a B ¿ok? la propiedad reflexiva dice espera reflexiva reflexiva dice que A es igual a ¿sí? pues sí eso es cierto ¿no? A es igual a ¿sí? un ejemplo aquí para que la entendamos A es igual a pues sí pues X es igual a X o 2 es igual a 2 2 es igual a 2 sí es una propiedad muy buena bueno tenemos la propiedad reflexiva la otra se llama la propiedad simétrica entonces ¿qué dice la propiedad simétrica? si A es igual a B ¿sí? nosotros podríamos decir que B es igual a y no pasa nada ¿sí? un ejemplo entonces aquí vamos a dejar los ejemplos ejemplo entonces aquí un ejemplo esperen que lo puse muy abajo acá vamos a poner los ejemplos por ejemplo pues 2 es igual a 2 acá un ejemplo pues también pueden decir esto que X es igual a 2 ¿sí? yo puedo tener en un paso anterior 2 es igual a X pero después en el siguiente paso escribir AX es igual a 2 y pues no ha pasado nada ¿qué usamos? pues la propiedad simétrica y la otra propiedad que hay es la propiedad transitiva son tres propiedades importantes de las igualdades que una vez se las ignora pero si existen ustedes saben que A es igual a B ¿sí? pero a su vez también saben que el B es igual a un C entonces ¿yo qué puedo decir aquí? ¿que A es igual a qué? A es igual a B que A es igual a C muy bien ¿sí? y esta lo usa uno mucho digamos uno sabe que X es igual a qué a 3 ¿sí? pero sabemos que la X es igual a la Y a conclusión entonces la Y también es igual a 3 ¿sí? bueno si quieren dejemos esto más esperen se los pongo aquí más resumido esto me quedó muy mucho espacio acá entonces X es igual a 2 X es igual a Y conclusión entonces Y es igual a 2 ¿listo? bien entonces esas son las propiedades de las ecuaciones de las igualdades ¿sí? pero también tenemos acá ciertas unas propiedades importantes las voy a poner aquí que se llaman las propiedades propiedades de uniformidad creo que las llaman uniformidad ¿sí? creo que ustedes ya las han visto y las propiedades son estas si yo tengo que A es igual a que AB entonces es un camino de ir y de regreso siempre que uno pone esas listas en matemática quiere decir que si tiene lo del lado derecho tiene lo del lado izquierdo y si tiene lo del lado izquierdo puede argumentarlo del lado derecho ¿sí? hay cosas que no tienen doble flechita en matemáticas que solo tienen una dirección ¿sí? por ejemplo si una función es derivable se puede derivar entonces la función es continua pero si ustedes piensan al contrario si es continua se puede derivar no se puede entonces hay muchas cosas en matemática que solo tienen una dirección ¿sí? es un símbolo muy usado en matemáticas siempre que uno pone esto está diciendo mire si usted tiene lo del lado derecho puede argumentarlo del lado izquierdo y si tiene lo del izquierdo puede argumentarlo del lado derecho ¿vale? por eso muchas veces antes de recibir un curso de matemáticas recibe un curso de lógica antes de empezar con matemáticas pero bueno aquí no tenemos el tiempo de hacer eso entonces A es igual a B ¿cierto? entonces si A es igual a B ustedes pueden ¿qué? sumar un número C en ambos lados y la igualdad se mantiene y acá sumo C ¿vale? otra si ustedes tienen que A es igual a B ustedes pueden restar un número C en ambos lados y la igualdad se mantiene ¿sí? 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 si ustedes deciden que A es igual a B ustedes pueden multiplicar por un número C en ambos lados ¿sí? y la igualdad se mantiene si ustedes tienen que A es igual a B ¿sí? ustedes pueden también ¿qué? dividir ¿cierto? por un número C en ambos lados y la igualdad se mantiene ¿listo? o sea yo puedo dividir pero siempre cuando es 3C sea un número ¿qué? diferente ¿de qué? de 0 ¿estamos de acuerdo? y también hay unas propiedades pero con valor ¿qué? para las ecuaciones pero algunas propiedades propiedades pero que están relacionadas con el valor ¿qué? absoluto ¿sí? y es esto si ustedes les dicen que el valor absoluto de X es igual a entonces ¿yo qué puedo decir acá? ¿quién será X ahora? si el valor absoluto es igual a A entonces ¿qué es X? ¿qué es un valor absoluto de A? ¿X? sí el valor absoluto de X es A pero lo que quiero es que me digas X es igual a ¿a qué? ¿al valor absoluto de A? no bueno se los voy a poner así vamos a hacer aquí un ejemplo para que logren encontrar esa propiedad si yo les digo resuélvame esta ecuación dígame ¿cuál del valor absoluto de X es igual a 3? ¿ustedes qué me responden? ¿cuándo el valor absoluto de X es igual a 3? o sea ¿qué es X? dígame dos valores que al colocarlos aquí me de que el valor absoluto es 3 3 y menos 3 muy bien cuando X es igual a qué a 3 o X es igual a qué a menos 3 o sea aquí ¿cómo sería la propiedad? si el valor absoluto de X es igual a esta es la última dirección si el valor absoluto de 3 X es igual a qué X es igual a qué muchachos más o menos a X es igual a ¿sí? o X es igual a qué a menos a muy bien esto es una propiedad con el valor absoluto listo entonces vamos a mirar entonces cómo ustedes despejan ecuaciones quiero mirar eso quiero mirar cómo tienen ustedes cómo despejan ecuaciones vamos a ir haciendo aquí ejercicios vamos a ir aumentando vamos a mirar formas digamos que tengo una ecuación de la forma 1 miren tengo esta ecuación vamos a ver aquí media hora esto a ver qué tal qué pasa si yo tengo esto tengo que despejar esta ecuación X más 2 tengo que resolver esta ecuación X más 2 sí X más 2 es igual a 5 ustedes cómo resuelven esta ecuación qué hacen para resolver esa ecuación muchachos acuérdense que las reglas de juego están aquí no pueden cambiar estas reglas de juego qué hacemos se podría restar 2 en ambos lados perfecto esa es nada de pasar creo que ya Víctor les dijo que no se puede pasar muy bien entonces miren dejo acá voy a ponerlo con rojo para que lo vean bien miren aquí se está aplicando una propiedad de este resto de 2 en ambos lados resto de 2 en ambos lados entonces qué me queda acá cuánto es 2 menos 2 0 cierto entonces acá me queda que X es igual a que que X más que más 0 es igual a qué cuánto es 5 menos 2 3 3 pero cualquier número yo no sé quién es X pero yo sé que esta X al tomarla con 0 cuánto me va a dar X entonces X es igual a 3 sí esto que acabo de hacer aquí es la forma digamos que es la forma demorada sí yo sé que ustedes lo hacen más rápido pero yo quiero que en la mente tengan correctamente sepan qué fue lo que se hizo entonces uno lo tiene así y uno dice ah resto de 2 en ambos lados entonces queda 5 menos 2 no pase si usted mira las ecuaciones como que pase pues de ahí empieza a tener problemas y acá sería X es igual a 5 menos 2 cuánto es 3 bien forma lenta sí forma con todos los pasos forma rápida pues queda según la forma rápida vamos para otra forma de ecuación vamos para la forma 2 qué pasa si tenemos esta ya no la tengo con más sino que la tengo con menos esta tengo X menos 3 igual a 4 qué hago acá para despejar sumar 3 en ambos lados perfecto sumamos 3 en ambos lados entonces sumo 3 acá esto es igual a 4 y sumo también 3 acá y entonces qué me queda que X y qué ocurre acá estos dos se qué estos dos se cancelan nuevamente esto me da que más 0 igual a que a 7 cierto yo no sé quién es la X pero sé que al sumarla con 0 como 0 es el módulo de la suma pues me tiene que dar X igual a 7 y esta es la forma lenta yo sé que ustedes hacen una rápida que es esta pero no lo mire como que pasó sino que sumo 3 en ambos lados entonces queda 4 más 3 es decir que X es igual a qué a 4 más 3 7 vale no pasó no lo mire como pasar ya le digo porque pasar lo puede le puede estar jugando una mala pasada ahora miren forma 3 vamos a ir aumentando el nivel qué pasa si tengo esto muchachos esta ecuación 2X es igual a 3 un número que multiplicarlo por 2 me dé 3 ¿qué hago acá? 3 divididos 3 divididos entre 2 no ¿qué hago? se divido el 2 en ambos lados divido 2 en ambos lados muy bien o sea cojo 2X menos 3 y divido en ambos lados ¿entre qué? entre 2 claro esas son las reglas de juego esas son las reglas de juego dividido entre 2 en ambos lados ¿y cuánto me da 2 dividido entre 2 muchachos? ¿2 dividido entre 2? ¿X igual a 3 medio? no yo pregunté 1X igual a 3 medio no ¿cuánto es 2 dividido entre 2? ¿hacemos una votación? 1X no los veo convencidos no los veo convencidos voy a agregar aquí una una pregunta ¿cuánto? ¿cuánto es? 2 dividido entre 2 1 0 ninguna de las anteriores ninguna de las anteriores listo guardar ahí está bueno les di tiempo de que lo colocara en una calculadora finalizar votación bien compartir resultados 100% 1 muy bien ¿esto es igual a qué? no van a decir 0 el que diga que 2 sobre 2 es 0 pues esto da 1 entonces esto queda X por 1 es igual a 3 sobre 2 yo no sé quién es la X pero la X al multiplicarla por 1 cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número entonces acá queda que X es igual a 3 ¿qué? a 3 medios yo sé que ustedes tienen una forma rápida de hacerlo es 2X igual a 3 y dicen ah pasamos el 2 a dividir no lo mire como el que lo pasó sino dividir entre 2 en ambos lados ¿ok? listo forma 4 forma 4 entonces la forma 4 digamos algo así tengo esto tengo X sobre 3 es igual a 5 ¿qué hacemos para despejar esta ecuación? para encontrar la X para resolver esa ecuación ¿qué idea se les ocurre? se multiplica por 3 en ambos lados se multiplica por 3 en ambos lados muy bien entonces esto es X sobre 3 ¿sí? entonces multiplico por 3 acá y multiplico por 3 acá entonces ¿cuánto da 3 dividido entre 3? 1 1 muy bien y 1 por X no sé quién es la X 5 por 3 es 15 no sé quién es la X pero sé que multiplicarlo por 1 pues da X y llego a que X es igual a 15 ¿bien? ¿cuál es la forma rápida? la forma rápida que ustedes hacen es fácil paselo está dividiendo entonces paselo ¿sí? no y multipliqué por 3 en ambos lados entonces X es igual a 15 ¿vale? listo forma 3 forma 4 bueno aquí voy a poner una forma otra forma coloquemos esta forma coloquemos otra forma acá coloquemos la forma 5 algo así ¿qué ponemos? listo ya sé cuál voy a poner esta forma 5 ¿qué pasa si tengo esto? un número elevado al cuadrado de 4 ¿qué número elevado al cuadrado de 4? muchachos bueno a mí se me olvidó decirles aquí una cosa se me olvidó decirles aquí una propiedad uno puede sacar raíz enésima en ambos lados ¿sí? y se mantiene miren si quieren voy a bajar esto voy a bajar este valor absoluto bajemos este valor absoluto por aquí si coloquemos la propiedad ahí sí esto es una propiedad con valor absoluto y les voy a escribir aquí este ejemplo lo dejamos por acá no quede tan apeñoscado y ya y aquí voy a agregar 2 miren si ustedes tienen que A es igual a B ustedes pueden sacar ¿qué? ustedes pueden sacar raíz enésima en ambos lados ¿sí? se puede sacar la raíz enésima en ambos lados y no pasa nada ¿sí? ¿qué otra? miren aquí hay otra si A es igual a B ustedes pueden sacar un logaritmo en base A o logaritmo natural como quieran en ambos lados ¿sí? entonces esas fueron las que me faltaron todas esas propiedades ¿listo? entonces ¿cómo hacemos para hacer esto muchachos? o traten de pensar esto díganme ¿qué número elevado al cuadrado da 4? ¿o qué números? ¿qué números elevados al cuadrado da 4? 2 ¿cuál? x igual a 2 ¿y será que hay otro? ¿será que se le ha dicho menos 2 ah y x igual a menos 2 listo muchachos entonces ¿cómo hacemos para resolver esta ecuación con las reglas del juego que les acabo de dar? no se pueden inventar nada en este curso nadie se va a inventar nada ¿sacamos raíz cuadrada pues acá acá ¿sacamos raíz cuadrada enambulados? ¿el logaritmo, profe? o sea ¿sacos raíz cuadrada o logaritmo? ¿sacamos qué? muy bien sacamos raíz cuadrada o sea toca aplicar la propiedad de sacar raíz cuadrada de enambulados ¿sí? saco raíz cuadrada acá y saco raíz cuadrada también acá ¿cuál es la raíz cuadrada de x al cuadrado? x x y acá ¿cuál es la raíz cuadrada de 4? más o menos 2 ¿cuántas raíz cuadradas de 4? no más o menos 2 no ¿qué es la raíz cuadrada? ¿un número que le va al cuadrado de 4? si pongo el menos 2 bueno no me sirve lo que pasa es que la raíz cuadrada siempre es un número positivo ¿no? ¿sí sabían eso? ¿sí? que la raíz cuadrada es un número positivo entonces la raíz cuadrada de 4 ¿cuánto es? 2 entonces miren que me dio esta solución y la otra ah a ustedes dijeron que era menos 2 también ¿no? y la otra ¿qué pasó muchachos? ¿qué pasó con la otra? si hay dos soluciones el menos 2 y el menos 2 sirve acá y el 2 también ¿sí? hágalo ¿qué más? anda en clase ya en 15 minutos termino ¿listo? ¿qué? no, 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 no puede porque es que llegaron aquí los ¿los de qué? los de sí a mirarlo del internet pero ya ya ahorita me ya ahorita le cambié un rato ¿vale? listo chao bien entonces ¿qué está pasando muchachos? ¿por qué? ¿por qué? yo creo que eso se los dije no me pueden decir que no menos más las clases aquí las tengo escritas creo que fue en la clase del 19 ¿cuál es la raíz cuadrada de x al cuadrado? ¿ah muchachos? yo acá lo escribí ¿cuál es la raíz cuadrada de x al cuadrado? ¿no les dije eso? nosotros vimos radicación muchachos ah, yo no vi con ustedes radicación muchachos sí pero creo que fue en la clase del 20 de agosto ah, sí y hoy con ustedes radicación ¿cuál es la raíz cuadrada de x al cuadrado? x 2 sobre 2 no, yo la dije por acá no puede ser que no haya dicho eso acá está, miren que nunca se les olvide la raíz cuadrada la raíz enésima de a al a n cuando es par es valor absoluto de a cuando es impar es a y acá les mostré un ejemplo o sea ese cuentico que eso se cancela eso es mentira muchachos ustedes los han venido engañando todo el tiempo ¿sí? si alguien les dijo no, miren muchachos es que la raíz cuadrada de x al cuadrado es como si este con este se cancelara pues le hizo un daño a usted ni el tenaz porque es par y cuando es par eso ¿qué nos da? esto es valor absoluto de qué? de x entonces ahí es donde estuvo el problema muchachos que la raíz cuadrada de x al cuadrado acá da valor absoluto de x y ahora nos tenemos que hacer la pregunta ¿el valor absoluto de x cuándo da 2? ¿cuándo da 2 el valor absoluto de x? si el valor absoluto de x es 2 entonces la x aquí es igual a 2 a 2 o menos 2 perfecto mirenlo acá lo acabamos de ver si el valor absoluto de x es a entonces la x puede ser a o la x es menos a y ahí están las dos soluciones entonces el x puede ser 2 o menos 2 que a veces lo ponemos como más o menos que más o menos 2 ¿listo? no se dejen tumbar miren y esto yo creería que es un error que cometen los profesores todos los profesores le dicen a uno que esto se cancela y eso es mentira ¿si? bueno entonces eso y si estuviera elevado a la 3 ¿qué hacemos? ¿qué pasa si no tengo x al cuadrado si no tuviera x a la 3 ¿qué hacemos? me dicen esto ¿qué número elevado a la 3 es igual a qué? a 8 ¿qué hacemos acá? perfecto no sacamos raíz cuadrada sino que sacamos una raíz ¿qué? sacamos una raíz cúbica muy bien sacamos raíz cúbica acá y raíz cúbica acá ¿si? siempre buscando la forma de que estos dos ¿si? que me quede la x solamente ¿y aquí ¿qué pasa? aquí sí puedes decirle al profes si profes esto sí es que si quiere verlo como que se cancelan ahí sí porque son impares entonces esto me queda que la x es igual a qué ¿cuál es la raíz cúbica de 8? 2 este sí solamente tiene una solución ¿vale? listo la otra cosa que me podría encontrar es con la forma 6 ¿si? que no tenga que no tenga algo elevado sino más bien una raíz o sea que les digan esto despejen esta ecuación ¿qué número al hallarle la raíz cúbica me da 2? ¿cuál sería ese número que al hallarle la raíz cúbica da 2? ¿cómo hago para resolver esta ecuación? ¿elevamos al cubo en ambos lados? elevamos al cubo en ambos lados me faltó escribir también esa propiedad bueno ya la saben ¿si? o sea también se puede elevar a la n en ambos lados y no pasa nada ¿si? esa es otra entonces aquí pueden elevar pueden elevar la forma de resolver esto es elevando al cubo entonces si tengo esto entonces elevo acá el cubo ¿si? y acá tengo el 2 y elevamos también ¿qué? al cubo entonces ¿cuánto nos da esto? este se puede escribir como ¿qué? como x a la 1 tercio ¿no? y todo esto estaría elevado ¿qué? a la 3 y esto será igual a qué? a 8 y ahora ¿qué pasa aquí con los exponentes? ¿se qué? se multiplica ¿no? entonces queda x a la 3 tercios es igual a 8 y 3 tercios es x igual a qué? a 1 o sea que x es igual a 8 ¿si? ¿listo? entonces las otras ya con esto ya podemos hacer ya podemos hacer cosas como bueno ecuaciones ya ejercicios entonces podemos hacer ejercicios como estos tengo esto 2x 2x más 5 igual a menos 3 entonces ¿qué hacemos para hacer esto? si alguien lo ve pasando haría esto x es igual tiene menos 3 bueno alguien haría hay gente que hace esto dice no pues sencillo yo cojo este el 2 lo voy a pasar a dividir ¿si o no? o sea díganme aquí díganme aquí qué error estoy cometiendo para alguien que pase dice el 2 lo paso el 2 lo paso a dividir y el 5 que está sumando lo paso a restar ¿cuál fue el error? ¿esto tiene un error o esto está bien? un número multiplicado por 2 al sumarle 5 de menos 3 ¿cuánto da esta operación muchachos? menos 3 medios menos 5 ¿cuánto da menos 3 medios menos 5? menos 5? menos 3 medios menos 5 no quiero pensar menos 13 medios ¿sí? esto nos da menos 13 medios ¿sí? ¿será que este número al reemplazarlo aquí 2 por ese número más 5 me da menos 3? miren cojamos cojamos 2 y multipliquemos ¿por qué? por menos 13 medios ¿cierto? y sumamos ¿y qué? y sumemos el 5 ¿cuánto me da? menos 8 no me da menos 3 entonces ¿cuál fue el error de pasar? ¿por qué la persona que hizo esto lo embarró? profe porque no primero se tiene que restar el 5 ¿no? muy bien o sea la persona por estarlo mirando cómo pasar se equivocó por eso en cambio si lo mira ella dice no primero tengo que dejar este solo entonces se da cuenta que lo primero que tiene que quitar es el qué es el 5 si tiene que dejar esto solo entonces dice resto 5 en ambos lados si ven que cuando se hace un proceso de de hacer las cosas bien pensando bien le hago lo mejor 5 menos 3 2 y ahora llega uno y dice ah claro y ahora acá para dejar esta x sola pues necesito dividir entre 2 en ambos lados ¿sí? este con este se simplifica pero el 5 se está restando sí, sí, sí tenía que restar 5 en ambos lados ¿cierto? resto 5 en ambos lados entonces aquí me va a dar ¿cuánto? menos menos 8 ¿cierto? y ahora como acá divido ¿entre qué? entre 2 en ambos lados entonces me queda que x es igual a qué? a menos 4 ahora sí 2 por menos 4 ¿cuánto da? menos 8 y menos 8 más 5 menos 3 quedó bien ¿bien? listo ¿qué otro ejercicio? entonces este es un ejercicio 1 ejemplo 1 hagamos un ejemplo 2 miren esto supongamos que tengo esta ecuación esta es una ecuación de la física velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la distancia ¿sí? y me dicen despeje el ejercicio es despeje 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 la velocidad inicial ¿qué hacemos para despejar la velocidad inicial? sumamos 2 por g por x en ambos lados en ambos lados sumo que este ¿cierto? este lo voy a sumar en ambos lados entonces acá tengo velocidad final al cuadrado y entonces sumo aquí toda esa expresión 2 g x igual acá tengo velocidad inicial acá tengo la velocidad inicial al cuadrado al cuadrado y acá tengo menos 2 g x y también lo sumo acá lo voy a poner con rojo para alguien que para que no se confunda entonces sumo en ambos lados este más 2 g x y acá sumo también más 2 g eso lo que va a hacer es que estas dos expresiones se cancelen ¿cierto? y que me queda acá que la velocidad final al cuadrado más que más 2 g x es igual a que a la velocidad inicial al cuadrado y ahora ¿qué hago? para despejar la velocidad inicial saco la raíz en ambos lados la raíz cuadrada saco la raíz cuadrada en ambos lados entonces aquí tengo velocidad inicial al cuadrado entonces tomo la raíz cuadrada de acá tomo la raíz cuadrada de acá y tomamos la raíz cuadrada de acá listo ¿y qué pasa? ¿qué me queda acá? entonces bien aquí me va a quedar entonces que esto es igual a la raíz que que esto me va a quedar igual a la raíz cuadrada de velocidad inicial de la velocidad final ¿qué? de la velocidad final al cuadrado más 2 g x y aquí ¿qué pongo? ¿cuál es la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado? aquí se los escribí la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado ¿qué es? valor absoluto esto no se dejen engañar esto es valor absoluto de la velocidad inicial y ahora sí y ahora sí me hago la pregunta entonces ¿qué tiene que ser la velocidad inicial para que dé todo esto? pues tiene que ser esa misma expresión con signo ¿qué? ¿positivo o qué? o negativo ¿estamos de acuerdo? o sea es más o menos esto es más o menos esto ¿sí? o sea si esta ¿sí? si esto es igual al valor absoluto de la velocidad inicial quiere decir que la velocidad inicial es esta expresión positiva ¿o qué? o negativa porque al hallar el valor absoluto me va a dar esto ¿listo? y esa ecuación tiene que llevar el más o menos si en física uno no le pone este más o menos no se da cuenta de cosas como si la bola va hacia arriba o si la bola va hacia abajo ¿sí? porque la velocidad inicial si es positiva lanzaron el objeto hacia arriba si es negativo lanzaron el objeto hacia abajo por eso la importancia de los signos ¿sí? y usando la propiedad ¿qué? simétrica que les hablé entonces uno puede dejar esto velocidad inicial es igual a más o menos la raíz cuadrada de la velocidad final al cuadrado más dos veces la gravedad por x ¿listo? y ahí yo les dejé algunos ejercicios muchachos ¿vale? ahí en el taller de despejar ecuaciones yo creo que ya pueden hacer toda la parte de factorización toda la parte de aritmética y despeje de ecuaciones ¿vale? ¿aló? ¿están ahí muchachos? sí, profe listo entonces hasta ahí quedamos ¿vale? espero que todo esto haya sido útil ahí vamos muchachos tranquilos ya yo creo que la otra señora y para el fin ¿para cuándo es lo del taller? el taller no, pues el taller todavía yo creo que la otra semana terminando ya pueden la otra semana ya con lo que terminemos ya pueden hacer ese taller y yo les doy otra semana para entregarlo ¿vale? no se preocupen ¿listo? listo pero ahí vamos pero vayan de trabajando por favor vayan de trabajando ¿sí? que digamos que de aquí hasta el primer parcial yo estoy haciendo es casi que un repaso vamos a mirar otra vez funciones vamos a revisar gráficas de funciones todo y ya en el segundo corte ya empezamos realmente con todos los temas empezamos con límites derivadas de nada me sirve empezar aquí el tema empezar este cálculo ¿con qué? con corriendo si no me van a entender nada ¿sí? prefiero entonces que estén bien en todas estas cositas ¿vale? bueno, profe ¿qué tal les parece? ¿o quieren que vaya más rápido? ¿o así está bien? no, profe así está súper bien ¿sí? vale, listo me alegra que entonces estén contentos que no estén perdidos lo importante es que no estén perdidos yo sé que todos vamos a ritmos diferentes entonces yo me bajo al ritmo más lento de todos ¿listo? chao muchachos buena tarde para todos ya ahorita les subo entonces la grabación y las notas de la clase vale, profe chao, profe que tenga buen día chao, profe que lo bendiga chao, profe que estés muy bien disculpen los problemas de internet chao, profe chao chao